Está con nosotros en Choc de Opiniones Graciela Maguat, ella es directora general de la Secretaría Nacional de Niñez, Infancia y Adolescencia, el CENIAF. Graciela, bienvenida a Choc de Opiniones. Bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días. Primero yo quiero preguntarle, cuando le propusieron asumir este reto de la Secretaría de las Niñez en un momento muy difícil, ¿por qué lo tomó? Porque cada crisis es una oportunidad de mejora y los niños de Panamá se merecen crecer en un ambiente familiar. Si bien la crisis fue a través de los albergues y fue la situación que se hizo pública, lo que estaba en fondo es que realmente había que hacer una transformación sistémica de lo que es el sistema de protección. Porque los niños, por más que nosotros hagamos y hemos hecho una supervisión, una inspección al 100% de los albergues a nivel nacional, elevar los estándares de calidad, una institución nunca va a reemplazar lo que es una familia. Y los niños tienen derecho, de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño y a todas las convenciones internacionales, de crecer en un ambiente familiar. Entonces, ahí nos fuimos no solamente a la transformación que había que hacer institucionalmente interna, sino también a incluir a la sociedad civil en parte de la solución al problema. Y es que la sociedad civil puede ser familia acogente, pueden ser familias adoptivas, pueden abrir las puertas de su casa y de su corazón a estos niños que han pasado por situaciones de negligencia, de violencia, de abuso sexual, que han sido maltratados. Idealmente, la familia es el anillo protector por excelencia, pero hay ocasiones en que es dentro de este mismo contexto familiar donde hay situaciones de incesto, de violencia sexual, de agresiones, y cuando nosotros tenemos que intervenir y es necesario separar, lo ideal es que el niño pueda ser recibido en una familia. El tema es cuando el sistema te falla también. Exacto. Y en ese sentido, ¿cómo buscar esa protección de un niño dentro de su entorno familiar? Que es donde se genera la mayor cantidad de casos de violencia y de hecho de muertes también. O sea, un niño dentro de muchas familias no está seguro. ¿Cómo se busca esa protección a través de las distintas instituciones que hay? Primero, tenemos que conocer la realidad de Panamá. La realidad de Panamá es que en este momento uno de cada dos niños recibe castigo corporal. Es decir, recibe disciplina violenta. Uno de cada dos. Entonces, tenemos que trabajar, y es lo que hemos estado haciendo, acompañando a las familias en este fortalecimiento familiar, dándole a los padres las herramientas para poder ejercer una disciplina con respeto, con ternura, y una disciplina que no sea basada en los golpes y en los gritos, sino que puedan corregir a sus hijos a través del diálogo, a través de establecer límites sanos, a través del ejemplo, porque realmente los niños modelan lo que ven. Entonces, si en la casa los niños ven padres o parejas que se están gritando entre ellos, que están discutiendo, que están siendo agresivos, ellos también van a ser agresivos o van a tener comportamientos no adecuados. Entonces, el inicio de prevenir la violencia en casa se basa primero en que los padres sean respetuosos entre ellos como pareja, y segundo, de que tengan estas herramientas de crianza que puedan tener una disciplina basada en el amor y no en la violencia. Y precisamente en esto están enfocados los talleres y los programas de prevención que hemos llevado a las comunidades con un portafolio de talleres, por ejemplo, para resolución de conflictos, de parentalidad positiva, de comunicación efectiva, de cómo manejar las diferencias en las familias, se han hecho intervenciones con familias completas que son referidas a nosotros por otras instituciones, como los juzgados de familia, los juzgados de niñas y adolescencia, las fiscalías de familia o de atención temprana, donde llegan situaciones donde hay algún tipo de vulneración de derechos, y hacemos esta intervención temprana con todos los miembros de la familia, si ellos lo permiten y tienen esa disposición. Nuestros equipos de psicología y de trabajo social hacen ese acompañamiento porque nadie nace sabiendo cómo ser padre y nadie nace sabiendo cómo corregir a sus hijos. Entonces, ahí es donde la ayuda profesional es importante y se le puede dar a los padres herramientas para establecer una disciplina sana, respetuosa y con ternura. ¿Qué tipo de niños se reciben en estos albergues que supervisa el CENIAF? Los niños que nosotros recibimos que entran al sistema de protección es porque todos los días recibimos denuncias de situaciones de violencia que pueden ser por factores, como mencioné, abuso sexual infantil, violencia doméstica, maltrato. Recibimos muchos casos de padres que dejan a los hijos solos en la casa sin supervisión, por ejemplo, para irse a una fiesta, para salir en la noche. Y precisamente la próxima semana vamos a estar hablando de temas preventivos para los carnavales, precisamente porque no es correcto que los padres dejen a los hijos en la casa solos sin supervisión, por ejemplo, para ir a carnavalear o para ir a desarrollar este tipo de actividades y es una realidad común en este país. Entonces, todas estas situaciones de violencia doméstica, de maltrato y maltrato en diferentes formas, maltrato psicológico, maltrato físico, maltrato sexual y es muy lamentable porque es, como mencioné, los padres los que deben ser los primeros en proteger a sus hijos y cuando esa situación no ocurre y la familia o los padres o uno de los progenitores falla, entonces tiene que intervenir CENIAF y esa intervención... ¿Cómo interviene CENIAF? Esa intervención la hace un equipo de psicología clínica, de trabajo social, porque, como mencioné, la meta no es ingresar al niño en un albergue y eso lo digo porque hay personas que no denuncian situaciones de abuso, de maltrato, porque piensan, no, el niño se va a ir a un albergue, pero esa no es la realidad. Nosotros lo que menos queremos es que el niño vaya en albergue, lo que más queremos es que crezcan en un ambiente sano. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, una situación que se está denunciando, un ejemplo hipotético, un padrastro por una situación de abuso sexual infantil, ¿qué hacemos? Poder encontrar una alternativa familiar dentro de la familia. Puede ser una abuela materna, puede ser una tía, puede ser la madre, puede ser alguna persona dentro de ese círculo de la familia que esté interesada en asumir el cuidado de los niños mientras se trabaja con esa familia, si hay que hacer algún tipo de rehabilitación, de programas, que los niños puedan estar con un referente afectivo sano. Señora Graciela, después del escándalo que salió de todo esto del abuso, ¿usted pudiera decir que todos los niños que se encuentran en el albergue están protegidos hoy en día? Realmente, todos los niños que están en los albergues se vela porque se garanticen todos sus derechos. Nosotros, en estas visitas que hemos estado haciendo a los albergues, vamos, no solamente miembros de CENIAF, vamos acompañados, por ejemplo, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, con el Tribunal Electoral, con CENADIS. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay que verificar que el niño se le garantice su derecho a la identidad, es decir, a tener un certificado de nacimiento, su cédula juvenil. Esa articulación la hacemos con el Tribunal Electoral. Hemos ido a albergues en que, por ejemplo, si hay un niño que no está inscrito, que no tiene su certificado de nacimiento, se hace enseguida el trámite con el Tribunal Electoral para que sea inscrito. Tenemos el acompañamiento del MEDUCA para verificar que todos los niños estén asistiendo al colegio, en qué grado están, cómo son sus calificaciones. Se le hace seguimiento. Con salud, también, los niños que están en condición de discapacidad, el sistema de protección que con CENADIS se articula que tengan su certificación especial de condición de discapacidad. Sin embargo, como mencioné, el abuso, la violencia, son situaciones que ocurren sigilosamente a puertas cerradas y se ocurren adentro de una casa de familia. Y CENIAF no lo puede evitar. Podemos hacer campañas de prevención a nivel nacional, que es lo que hemos estado haciendo. Sin embargo, la violencia sigue estando presente en las casas, en las familias, en parejas disfuncionales, en familias que utilizan los castigos corporales o la violencia. Y, precisamente, eso es lo que queremos evitar. Queremos trabajar desde la prevención, desde la promoción de derechos, para que ese desconocimiento de los derechos no nos lleve a vulnerarlos. Y estamos haciendo, realmente, un trabajo complejo, tanto de supervisión en los albergues, pero de acompañamiento y fortalecimiento familiar. Porque cada vez que en una familia hay una situación de violencia, de maltrato, y ese niño hay que intervenir para sacarlo de esa situación, es un niño que sabemos que puede ingresar al sistema de protección. Es por eso que, realmente, el esfuerzo va enfocado en la prevención. ¿Cambió en algo la manera de administrar los albergues luego de que se conocieran estas situaciones hace un par de años atrás? ¿Y cuál es la política de fiscalización en este momento que se tiene con estos albergues? Sí, cambiaron muchas cosas. La primera de ellas es que se creó una legislación especial para el permiso de apertura y funcionamiento de los albergues, que es el Decreto 404 del 2020, que establece más de 23 requisitos legales para poder abrir un albergue. Hay una realidad social, y es que, en su momento, se entendió que los albergues eran de administración estatal. Y, realmente, no es así. De 50 albergues que nosotros tenemos a nivel nacional, realmente 44 son administrados por ONGs, son administrados por organizaciones sin fines de lucro o entidades nobles que, realmente, ofrecen un servicio al país y ofrecen un servicio a la niñez. Los albergues, realmente, que son de administración pública, son seis, solamente. Entonces, este Decreto 404, que estableció requisitos legales y mayor exigencia a los centros de protección, nosotros lo que hemos hecho es hacer esta sensibilización en los 50 centros de protección, pero no solamente desde un rol fiscalizador o castigador, sino desde un rol formativo, porque, como mencionamos, las ONGs son grandes aliados del Estado, de la niñez panameña, que ofrecen servicios a su beneficio. Entonces, este acompañamiento se ha hecho para darles las herramientas a las ONGs con capacitaciones, por ejemplo, fortaleciendo las capacidades de los cuidadores de niños en los albergues, exigiendo que en los centros de protección todos tengan un equipo técnico de psicología, de trabajo social. Se ha hecho una articulación interinstitucional, como mencioné, para que todas las instituciones en las diferentes zonas geográficas del país donde tenemos centros de protección estén ofreciendo ese apoyo cuando hay un niño que lo necesite. Y realmente se ha podido ver los frutos, ya que ya la mayoría de los centros de protección cuentan con permisos de funcionamiento permanentes a nivel nacional y han elevado sus estándares de atención. Perfecto. Perfecto. Señora Graciela, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Yo sé que el escándalo de los abusos sexuales no fue dentro de su liderazgo, dentro de su dirección, por así decirlo. Y yo como panameña, lo único que le puedo pedir es que, y en nombre de todos los panameños, es que una vez que usted esté ahí, esperemos de que los niños hoy en día no sufran abusos sexuales en los albergues. Ni físicos tampoco. Exactamente. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por este espacio. Muchas gracias.